Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Un día en el que vamos a hablar de un tema tan importante como es los milagros que nosotros, como eran los del Evangelio, hemos presenciado que Dios ha podido hacer a través de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Para los que no nos pueden ver, porque evidentemente nos siguen por la radio, el día de hoy nos acompaña esta imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima que incansablemente día tras día recorre los diferentes países, las diferentes parroquias, los diferentes hogares por todos los continentes, en todos los lugares donde los heraldos del Evangelio tienen evangelización, tienen apostolado. Estas imágenes peregrinas acompañan a los hermanos heraldos y son testigos, por así decir, de tantas gracias, tantos milagros, tantos dones que Dios concede por medio de esta imagen peregrina. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos querido con ustedes compartir todo esto que nosotros hemos visto y que sentimos la obligación de transmitirles. Y por eso estamos hoy con el hermano Iván, que ya es habitual en este programa. Salve María, hermano Iván. Salve María. El hermano Iván es uno de los que lleva más tiempo aquí en El Salvador haciendo estas visitas con la imagen peregrina. Y él ha sido testigo ocular de muchas, muchas gracias, muchas bendiciones. ¿No es hermano Iván? Así es. Y por eso en este día queríamos compartirla con todos ustedes. Algunos, ¿verdad? Porque el tiempo es muy limitado, pero por lo menos para que ustedes sientan como las gracias que transmite esta imagen peregrina desde que vino por primera vez, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Sí. Y estamos también con nuestro querido padre Arturo Lemniquian. Me corrigió la semana pasada. Dijimos que era Lemniquian, pero no. Él nos corrigió que es Lemniquian. Es un apellido armenio. Padre Arturo, salve María. Bienvenido. Salve María. Mucho gusto estar aquí de nuevo. Como decíamos, el padre Arturo ha recorrido el mundo entero prácticamente con la imagen peregrina de la Virgen desde la década más o menos, padre, del 70, 80, ¿no? 80, sí. Sí. Y el padre ha tenido también la oportunidad de estar en muchísimos países con la imagen peregrina y ha sido testigo de la fe, la devoción de las personas y, como decíamos, del milagro que Dios concede por medio de esta imagen peregrina. Padre, pero antes de entrar en el tema, explíquenos. ¿Quién es el que hace el milagro? ¿Es la imagen en sí o es Dios, es la Virgen? ¿Cómo es eso? Porque mucha gente, no, la Virgen es milagrosa, ¿no? Pero dirían algunos, no, una estatua no puede ser que haga milagros. ¿Cómo es eso, padre? ¿Cómo es? Me parece muy importante tener eso bien claro. Que, de hecho, todo es hecho por Dios. Todo es hecho por Dios. Ahora, Él usa medios para realizar su obra. Si vamos al origen de la aparición de la Virgen de Fátima, en 1917, que ya aparece seis veces, si ven que ella anuncia que va a venir siete veces, por lo tanto, falta una vez, todavía no se dio, una cosa misteriosísima de la aparición de Fátima. Pero, entonces, Dios quería transmitir un mensaje al mundo, un mensaje importantísimo, un mensaje de conversión y un mensaje de triunfo de Dios sobre los hombres, sobre las almas. Y, entonces, Dios como que se pregunta, bueno, ¿cómo voy a hacer para hablar con la gente? ¿Qué medio usaré? ¿Será que me aparezco yo mismo? ¿O será que le pido a un ángel que aparezca como le pedía al ángel Gabriel que hablase con la Virgen María para anunciarle que ella sería la madre de Jesús? Dios como que podemos imaginar que Él estuvo pensando. Y después de mucho pensamiento llegó a la conclusión, no, te voy a pedir a mi madre María que vaya a la tierra y dé el mensaje en mi nombre. O sea, Dios usó una causa secundaria para transmitir un mensaje divino. Y así como la Virgen se aparece y habla con esos niños seis veces, así también esa presencia de la Virgen, que la Virgen realmente se apareció a los tres pastorcitos, esa presencia de la Virgen continúa a través de las imágenes. Exactamente. Y eso es lo que queremos tratar de transmitirles a nuestros oyentes hoy en día, que en el día de hoy, que de hecho cuando uno reza delante de una imagen, claro que le está rezando a Dios. Pero no es solo que la imagen es un medio para yo hablar con Dios, es también un medio para Dios hablar conmigo. Qué interesante eso, Pablo. Y eso vamos a ver ahora en el programa, la cantidad de hechos que se han dado en los cuales las personas han recibido mensajes divinos, en el sentido que han sido gracias sobrenaturales que las personas han recibido y que han cambiado positivamente muchísimo la vida de las personas. Y lo han hecho a través de una imagen. Sí. Y comentábamos con el hermano Iván antes de entrar al aire, de que en diversas ocasiones es la propia Virgen que le pide al vidente que se fabrique una imagen para que ella pueda ser recordada, venerada. Sí, o como en el caso de Guadalupe, que cuando San Juan Diego abre su tilma, la propia Virgen se estampa para quedar como un recuerdo vivo, pero no solo como un recuerdo, ¿verdad? Porque las imágenes no son exactamente solo un recuerdo. Es de una manera, digamos, espiritual, una forma de uno, como decía usted, de uno comunicarse con Dios, con la Virgen, pero también que la Virgen se comunique con nosotros. Una presencia. Una presencia, exacto. Sí, el hecho de Guadalupe me parece muy interesante porque es la propia Virgen que dejó su imagen. Exacto. Para que sea venerada por... O desde el inicio, la primera aparición de la Virgen que se dio en la historia de la Virgen del Pilar, en España, en Zaragoza, que la propia Virgen, estando en vida, va a visitar al apóstol Santiago, en lo que es hoy en día España, después de un apostolado durísimo que no estaba dando muchos frutos, estaba muy complicado el apostolado, no estaba consiguiendo convertir a nadie. Él casi que a punto de desanimarse llega a Nuestra Señora, se le aparece en vida y le deja de recuerdo un pilar, una columnita, que ese pilar hasta hoy en día se encuentra en la Basílica de la Virgen del Pilar y arriba han puesto una imagencita para recordar esa aparición. Entonces, la propia Virgen como que deja un recuerdo de ella para que los fieles puedan acordarse, puedan recordarse de ella y puedan acudir a ella por medio de ese recuerdo. Y en otras ocasiones que la Virgen también, imágenes de la Virgen que han tomado vida, o sea, la Virgen se aparece en la imagen, o sea, Us utiliza la imagen, de repente la imagen deja de ser imagen, se convierte en la propia Virgen, la Virgen da sus mensajes, alguna cosa en específico y después vuelve la imagen a ser imagen. O sea, uno ve esa interrelación que hay entre las imágenes sagradas, para los que no nos acompañaron en el podcast sobre los sacramentales, para entender un poco, la imagen es un sacramental. Es diferente que un sacramento, que el sacramento produce la gracia, pero el sacramental predispone a la persona a recibir las gracias. Entonces, en ese sentido, bueno, los que no lo han visto, vale la pena que lo busquen en nuestro canal. Y también en el programa pasado, no vamos a entrar en eso, si alguien tiene alguna duda, entra, siempre el demonio quiere tentarnos, pueden ver también en el último podcast, ¿verdad?, donde se explica teológicamente por qué se deben de hacer las imágenes y por qué no hay ningún error, ningún pecado en hacer las imágenes. No vamos a entrar en eso, ¿verdad?, propiamente en esta ocasión. Más bien vamos a ver las cosas positivas, ¿verdad?, que ha traído en específico la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que es con quien nosotros tenemos el convivio, ¿verdad?, diario en las peregrinaciones. Pero padre, antes de que usted ya empiece a contar esos milagros, que lo veo ahí que está ya con varios anotados, padre, ¿cuál fue el origen de esta imagen de Nuestra Señora de Fátima? Que es una imagen que, por lo que yo he podido presenciar en las personas, todo, la gente siente que está delante de la propia Santísima Virgen, porque es de una perfección tal, y es de una belleza tal, que, o sea, uno dice, ¿cómo puede ser más bonita la Virgen? O sea, solo le falta hablar. Solo le falta hablar, dice mucha gente. O que habla con la mirada, ¿no? También. Eso es muy interesante porque, de hecho, la Virgen se aparece a los pastorcitos en Fátima. Y el mensaje continúa. No fue un mensaje apenas para ese momento y pronto. El mensaje continúa. ¿Y cómo continúa la presencia de la Virgen en los hombres a través de la historia? Continúa a través de la imagen. Entonces, la gente le preguntaba, sobre todo a Lucía, la que era la más vieja de las tres, le preguntaba, ¿cómo era la Virgen? ¿Cómo era la Virgen? ¿Cómo era la Virgen? Querían saber cómo era. Entonces, le propusieron que un artista que se llamaba Tadín, en Galicia, hiciese una imagen. Y un día cuentan que Lucía fue al atelier de Tadín para ver cómo estaba la imagen. Y ella entra y ve la imagen y le dice, está perfecta, no cambien más nada, es exactamente así. La Virgen tenía una expresión que no era ni de tristeza ni de alegría, pero con un aire de suave censura. Y es bien lo que esta imagen representa. Ella no está triste, si bien que un poco de tristeza tiene. No es que esté solamente alegre, si bien que tiene también alegría, lo que es una cosa extraordinaria, cómo la Virgen consigue mezclar esos dos sentimientos aparentemente opuestos. Pero sobre todo con un aire de suave censura. O sea, la Virgen venía a decir que el mundo estaba mal y que necesitaba una conversión. Entonces, ella venía a traer la censura de quién? De Dios. Quien quería censurar al mundo era Dios. Y ella transmite de forma maternal. Entonces, ahí se quedó muy contento el artista y tal. Y después Lucía, viendo la imagen, dice también lo siguiente. No, de hecho, miren, la Virgen era así, pero con una diferencia, que de hecho era más bonita. Impresionante. Y claro que el artista, el pobre, no sé cómo se quedó, pero de hecho es imposible representar en el arte humano la belleza real de la Virgen. Lo más próximo que el artista consiguió llegar es como está en la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Esa sería la representación más real. Y este artista, ¿él hizo esta primera imagen o hizo varias imágenes? Hizo tres iguales. Tres iguales. Hizo tres iguales. Y una se dice que estuvo circulando detrás de la cortina de hierro en aquella época, cuando era la Unión Soviética. Claro, porque la Virgen hablaba mucho del comunismo, ¿no? Claro, sí. De los errores del comunismo, me imagino que le habrán intentado llevar... Exacto, que Rusia desaparecería sus errores por el mundo. Los errores de Rusia, obviamente, son el materialismo, el comunismo, el ateísmo. Entonces, una estaba allá, otra no sabe bien dónde fue a parar, si fue en Portugal. Y la tercera fue a Estados Unidos. Y en el año de 1972, la Virgen que estaba peregrinando, de Fátima, peregrinando en New Orleans, en el sur de Estados Unidos, llora doce veces. Doce veces, increíble. O sea, ahí, como que ella ya había hablado. Ahora, lloraba. Otra manera de hablar, otra manera de expresar, con un aire de suave censura, ¿no? Entonces, es interesante considerar las lágrimas de la Virgen. Porque la Virgen llora. Y llora, ¿por qué? Llora porque ella ve que la gente tiene que convertirse, que Dios amenaza con un castigo, y, infelizmente, la gente no quiere prestar atención a Dios. Y continúa de la misma manera. Entonces, ella que es madre, por decreto divino, al pie de la cruz, María fue hecha madre de todos los fieles, de todos aquellos que aman a Jesús. Entonces, ella llora como siendo la última cosa que la madre puede hacer para tratar de tocar el corazón de las personas para que se conviertan y tomen a serio lo que Dios quiere. Padre, yo creo que una de las cosas más conmovedoras para un hijo es ver que su madre está llorando por causa de los actos del hijo. Yo creo que si el hijo no se convierte con eso, no hay nada más que lo pueda convertir, padre. Absolutamente. Es impresionante. Y cómo nuestra señora, con esas lágrimas, ya en ese año 72, demostraba eso de que ella no sabe qué más hacer por la humanidad, ¿no? Si ya en 1917, imagínese, ya llamaba tanta atención, cuánto pasó del 17 al 72 y cuánto también del 72 para ahora el 2021. Para acá, sí. Y en esa ocasión que la Virgen lloró en el 72, padre, por lo que tengo entendido, bueno, todavía no había nacido, pero usted que ya estaba militando en el apostolado, ¿eso salió ya en los periódicos? Fue algo internacional que se supo, ¿verdad? Fue muy noticiado, fue muy noticiado. Y salieron fotos en los periódicos en blanco y negro con una, sobre todo una foto muy clara de la Virgen con una gota de ella que caía en el rostro, caía en la punta de la nariz de la Virgen. Y esa foto recorrió el mundo, todo el mundo la vio. Evidentemente, padre, y podríamos decir que ese, o sea, no todo mundo fue ajeno a esas lágrimas de Nuestra Señora. Evidentemente, algunas personas habrán recibido una gracia y se habrán convertido también. Que eso, podríamos decir que ya fue un primer milagro que hizo pues esta imagen peregrina, ¿no? Exacto. Y el doctor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Nuestro inspirador, el inspirador de los heraldos del Evangelio, junto con Monseñor Juan, ellos recibieron muchas gracias cuando se dieron cuenta de esta noticia, ¿no? Les llamó mucho la atención. Y fue a partir de ahí que ellos quisieron tener un contacto con la Virgen, con esta imagen peregrina. Sí, y se consiguió. Al año siguiente, esa misma imagen que veo llorada de Nueva Orleans, va a Brasil para estar con el doctor Plinio, con Monseñor Juan y con todos los seguidores. Lo que serían los heraldos del Evangelio en la época. Que son las orígenes. Sí, los orígenes de los heraldos. Y ella es muy bien recibida. Y vean una cosa que el doctor Plinio dijo en aquella época para recibir a la Virgen, que explica muy bien el sentimiento que uno debe tener. Dice, bueno, lo que viene es una imagen, ¿no? Pero no la tenemos que recibir como una imagen. Tenemos que recibir como si fuese la propia Virgen que nos viene a visitar. Como cuando ella fue en la casa de Marta, de María, en vida, en la casa de saqueo, ¿no? Así la tenemos que recibir porque ella es nuestra madre que nos viene a visitar. Y por lo tanto nos trae un mensaje. Nos trae un mensaje que ella va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar con ella. Entonces, si nosotros queremos estar con ella, tenemos que tener la certeza de que la Virgen quiere estar con nosotros. Por lo tanto, nadie puede sentirse abandonado ni preocupado de que Dios no lo va a asistir, que la Virgen no lo va a asistir. La Virgen recibió el mandato de ser nuestra madre al pie de la cruz. Interesante que estaba San Juan, pero San Juan no solo representaba a todos aquellos que amarían a Jesús hasta el fin del mundo, al pie de la cruz. San Juan representaba la iglesia. Y en ese sentido, Jesús hacía de María la madre de la iglesia. Y la madre de la redención, porque la iglesia nos transmite que la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la redención de nuestro Señor Jesucristo, que llega para nosotros, ella es la madre. Ella es la madre de la redención. Una cosa fabulosa. Y fue entonces a raíz de esa ida de la sagrada imagen, como se le llamaba, esa imagen milagrosa que había llorado, a Brasil, a la casa donde estaba el profesor Plinio Correo de Oliveira, Monseñor Juan Cladías, que los heraldos consiguen, por así decir, tener ese contacto con la imagen y se consiguen hacer, padre, los primeros moldes para hacer más copias de esta imagen y poder seguir con el apostolado. ¿Fue en ese momento o fue posteriormente? Fue después. Fue después. Ocurrió una cosa muy interesante, que de hecho la Virgen vino varias veces. ¿Y a diferentes países o solo a Brasil? A diferentes países. Vino a muchísimos países de Latinoamérica, no me acuerdo de España. ¿Vino a Argentina? ¿Estuvo en Uruguay también? Sí, en Argentina, Perú, Venezuela, Colombia. Entonces la Virgen vino y eran multitudes que iban a verlas. La gente se quedaba contentísima, muy tocada y se produjeron muchísimos milagros espirituales. Estamos usando la palabra milagros. Por supuesto que milagros oficialmente es cuando la Iglesia oficialmente reconoce un milagro. Ahí sería un milagro con M mayúscula. Pero podemos usar la palabra milagro con M minúscula. Es como los milagres de Lourdes. En Lourdes hay muchísimos milagros, solo que la Iglesia no ha podido estudiar todos, porque son tantos. Y hasta ahora creo que son unos mil y tantos milagros que han oficialmente sido reconocidos por la Iglesia. Esos son milagros con M mayúscula. Pero hay muchísimos milagros que se producen. Así también con la Virgen de Fátima y con muchas otras situaciones. Entonces, ahí la Virgen va a Chile. Y es recibida muy bien con grandes cantidades de personas en iglesias, en casas y tal. Y un día un discípulo, un propagador de la Virgen decide limpiar el rostro porque le pareció que el rostro estaba un poco... Con polvo quizás. Con polvo. Claro, es normal, con tanta gente que se aproximaba y tanta cosa y tal. Y sin saber los efectos que podía tener eso, él puso agua de colonia en un pañuelo y pasó el pañuelo con agua de colonia por la fisionomía, el rostro de la imagen de la Virgen. Y en ese momento se da cuenta que algo de la pintura se había desaparecido. Había sido apagada. Ahí se llevó un susto porque fue realmente sin querer pero fue un efecto notable. Entonces el doctor Piñón fue avisado. Estaba en San Pablo, fue avisado y tal. Y el doctor Piñón quedó muy preocupado. Primero porque en el primer instante él pensó que había sido mucho más todavía de lo que realmente fue. Entonces se quedó muy preocupado porque podía ser un símbolo porque era una señal de que la Virgen no estaba contenta. Lo que había sido una... Como un castigo, digamos. Como un castigo. Entonces la imagen va a Brasil, el Octopión la ve y de hecho ve que no era tanto como le habían dicho. Pero mismo así. Entonces dice, no, lo que tenemos que hacer, vamos a buscar el mejor artista en el mundo, digamos, que especialista en imágenes para que restaure la imagen. Y vamos a pedirle a uno de nuestros artistas que acompañe, ¿no? Para poder ver lo que está pasando y que no haya ningún error y tal. Y eso acabó teniendo un efecto curiosísimo que fue el siguiente. Es que el artista consiguió restaurar la imagen magníficamente bien. Quedó lindísima. y entonces el que estaba acompañando tuvo la idea de hacer un molde. ¿Por qué? Porque imaginemos que en el futuro otro accidente podría ocurrir en forma inesperada. Tanta peregrinación que... Tanta peregrinación que uno nunca sabe porque es un accidente de coche, porque son mil cosas. Entonces, por las dudas, hagamos ya un molde para eventualmente hacer otra imagen después. Qué interesante. Seguramente una inspiración de la propia Virgen. Fue una inspiración. Y la Virgen usó lo que pasó en Chile para tener un otro efecto. ¿Y qué pasó? Gracias a ese molde, estoy contando la historia rápidamente, pasaron varios años, gracias a ese molde se pudieron hacer muchísimas imágenes. Claro. Lo que acabó siendo una manera de la Virgen decir que no, yo no solo quiero estar con ustedes en un lugar, quiero estar con ustedes en muchísimos lugares. Sí, impresionante. No hay mal que para bien no venga, ¿no? Exactamente. Entonces se multiplicó la presencia de la Virgen en forma grandiosa. Y muchas personas siempre en las visitas de la Virgen, en los distintos momentos que estamos en nuestro apostolado nos preguntan ¿y por qué Fátima? ¿y por qué ustedes peregrinan con la Virgen de Fátima? ¿por qué no otras vocaciones? O sea que tiene mucha razón, que es una pregunta que nos hacen muchísimo y que la vamos a responder cuando volvamos de la pausa comercial porque ya se nos fue la primera parte de nuestro programa. Así que al regreso, ¿por qué Fátima? y los milagros más patentes que hemos vivido con esta imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. No se muevan, ya regresamos. Salve María. Salve María. Le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Continuamos con el programa del día de hoy. Estamos hablando de los milagros que hemos presenciado por medio de esta imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Y como decía el hermano Iván antes del corte, mucha gente pregunta ¿por qué ustedes peregrinan con la Virgen de Fátima? Y evidentemente, después de lo que nos contó el padre Arturo, queda patente de que fue gracias a ese aparente accidente que ocurrió en Chile que se pudieron hacer estas réplicas de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima y eso sumado a la gran devoción que tenían el doctor Plinio Correo de Oliveira, Monseñor Juan, nuestro fundador, a la Virgen de Fátima principalmente por su mensaje que era un mensaje que mientras más tiempo pasaba más actual se ponía. Y entonces la suma de esas dos cosas dieron origen a las famosas peregrinaciones con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Claro, y ya antes de que pasara este pequeño accidente, ¿verdad? Ya los primeros heraldos, digamos, los que iban a dar origen ya después a los heraldos del Evangelio, en cada país donde iban veían como la Virgen iba obrando esos milagros espirituales. ¿Cómo? Maravillas. Maravillas, exacto. Después las multitudes, como la sensibilidad de las personas era algo patente cuando la Virgen se hacía presente en sus peregrinaciones y todo y me recuerdo el padre Fernando Givén nos ha contado como en Argentina que también a él le tocó estar organizando en aquellos tiempos esa peregrinación en Buenos Aires dicen que eran filas de miles de miles de personas queriendo visitar a la Virgen gente llorando y decían miren la mejor propaganda que hay de esta imagen es verla y después uno le cuenta a las otras personas porque uno siente que realmente es milagrosa ve que lloró o sea la gente sentía porque era la imagen que había llorado New Orleans y todo el mundo quería estar con ella ahora hermano mi padre Arturo no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno lleva a la Virgen a una casa y esto se puede decir que es un milagro también o una manifestación de Nuestra Señora usted está con la Virgen reza el rosario y al final de las visitas siempre invita a las personas a que se acerquen y que pasen un tiempito corto con la Virgen que la Virgen tiene un mensaje para cada persona y es impresionante si hay 10 personas en la visita una le va a decir que la Virgen está triste otra le va a decir que la Virgen está sonriéndole otra va a decir que la Virgen no sé yo la siento como distante otra no yo la siento súper amorosa y es esos cambios de fisionomía que tiene la Virgen que son patentes y que son comprobados nosotros lo hemos vivido eso con personas en una misma casa que todas tienen impresiones distintas al respecto de lo que ven y no es algo subjetivo porque a veces uno ve la imagen todo el mundo concuerda está feliz o sea uno ve la Virgen feliz otro día en otro momento la Virgen está seria y todo el mundo concuerda ¿verdad? también preocupada sí claro a veces me acuerdo que se entró en la casa de una persona y para ella la imagen estaba llorando estaba a punto de llorar o sea se ve que la Virgen la quiso tocar a ella más por la compasión por la arrepentimiento pero de hecho es tan impresionante eso que se podía decir que es como que una pequeña aparición de la Virgen a cada persona exactamente padre y que los toca profundamente y uno ve que unos se quedan contentos otros se ponen a llorar otros se quedan meditativos otros no esa pero la Virgen nunca deja a nadie sin una respuesta sino un mensajito sin un algo una comunicación lo que usted dice es una aparición para cada persona para cada persona impresionante me acuerdo que hubo eso fue en Brasil me contaron que la Virgen entró en una casa se estaba haciendo visitas casa por casa en un barrio y entonces la primera persona que abre la puerta era una empleada de la casa entonces ella habla con una señora una cosa así y la Virgen entra al salón principal y es puesta encima de una mesita que estaba en el centro de la mesa de la sala y entonces en eso llega el dueño de la casa un hombre con una barba blanca así y el hombre se queda mirando a la Virgen y tenía una fisionomía así de de sorpresa asombro si alguien de que no estaba acostumbrado a ver una imagen de la Virgen María y de hecho no había ninguna imagen de la Virgen María en su casa entonces los que acompañaban rezan no perdón cantan el Ave María al entrar es un pequeño canto como gregoriano una de María así para 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 introducir la imagen en la casa y entonces cuando termina el Señor se queda así muy muy pensativo y les dice a los que están acompañando la Virgen dice miren yo no soy católico yo soy israelita yo soy judío pero me ha tocado tanto que a partir de ahora yo creo en la Virgen que bonito se convirtió en ese momento por la presencia de la Virgen yo acuerro que a su padre estuvo aquí en El Salvador estábamos en una casa con la Virgen la visita había sido un caos porque la persona que iba a recibir la Virgen se había equivocado de día no se acordaba de que iba a recibir la Virgen entonces llegamos con la imagen a la casa y no se acordaba pero no de mala persona o que no le interesara al contrario el hombre era súper devoto pero se había olvidado pensaba que era el miércoles y era martes y estábamos en su casa con la Virgen ahí el hombre abrió súper apenado empezó a llamar a la familia llegó la familia rezamos el rosario todo se atrasó evidentemente después hizo cuestión de que nos quedásemos a comer como para reparar digamos esa desatención que había tenido con la Virgen pidió comida súper bien y nosotros pues ya teníamos que irnos pero él hacía cuestión de que no de que teníamos que quedarnos más tiempo la cosa es que nos atrasamos yo diría una media hora unos 40 minutos del horario límite para terminar la visita y nosotros ya bueno vamos nos despedimos así abrazos todo gracias por todo estamos saliendo de la casa estamos cruzando la calle con la Virgen porque el automóvil había quedado al otro lado de la calle cuando cruzamos la calle pasa un carro a toda velocidad frena y se bajan dos señoras y nosotros con la Virgen así las dos señoras se arrodillan en el medio de la calle y empiezan a llorar las dos y decían miren nosotros estamos saliendo del hospital ahora nuestro hermano está fatal de salud está muy mal está muy mal y le pedimos a la Virgen una señal de que ella lo va a curar y estamos pasando por esta calle y vemos a la Virgen que está con ustedes dos cruzando la calle en medio de la noche aquí en San Salvador que impresionante si todo hubiera salido bien entre comillas que hubiera sido todo a tiempo horario estas dos personas no hubieran recibido esa gracia entonces para que usted vea como la Virgen hace todo 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 para darle esos mensajes a las personas fue impresionante para nosotros y comentábamos con el hermano que digamos fue impactante es por cuestión de instantes o sea más que hubiera salido bien y todo si hubiera sido cualquier otra cosa y sabe que esas cosas se dan eso que la gente pide señal y justo en ese momento pasa la Virgen también nos pasó aquí en una misión mariana algo muy similar una persona íbamos saliendo de una casa y justo para un carro lo mismo ella venía pidiéndole una señal a la Virgen y lo mismo lágrimas y todo y las visitas de la Virgen son en tan variados lugares son muchísimos lugares donde van desde hospitales casas de familia instituciones empresas colegios y en cada uno va sacando diferentes frutos yo me acuerdo una vez que fue en hospitales porque toca muchísimo cuando la Virgen va a hospitales y ahí hemos visto milagros pero lo que se dice yo diría que milagros padre con M mayúscula por más que todavía pues no obviamente la palabra la tiene la iglesia y todo pero o sea lo hemos comprobado con nuestros propios ojos y hablando de ojos justamente era un niño durísimo nos tocó ver fuimos a la parte de oncología de un hospital de niños y un niño que estaba con cáncer pero que los tumores justo le habían salido en los ojos entonces era una cosa dolorosísima un bebé de dos años dos años dos años tenía el niño y claro uno físicamente era tremendo pero era muy bonito que las señoras que lo estaban cuidando le dijeron le decían el nombre ahí viene la virgen y ahí el niño no veía por los tumores pero le tiraba besitos a la virgen y cada vez que la virgen pasaba el niño siempre no veía así y le tiraba besitos le hacía el gesto y algo que había que contenerse las lágrimas de verdad para no emocionarse para no llorar y cuál es la sorpresa que nos llaman al día siguiente de la visita del hospital diciéndonos que este niño los tumores que tenía en los ojos habían desaparecido en cuestión de un día digamos que él había estado con un tratamiento o lo que sea no sé si lo estaba teniendo no me recuerdo pero que desaparezcan de un día para el otro dígame si no padres no es un milagro es un milagro y justo el niño que le demostraba su amor a la virgen de esa manera han ocurrido casos también que la dueña de la casa cuando abre la puerta para ver quién es cuando son las visitas que no son hay unas visitas que son programadas otras que son por barrio que van casa por casa dependiendo del lugar y tal entonces la persona no sabe quién está golpeando la puerta y ahí cuando abre la puerta ve a dos apóstoles con la imagen en la mano y la persona comienza a llorar y no pero ¿por qué está llorando? no es que esta noche yo soñé con esta imagen que barbaro la había tenido la virgen la había preparado ya para recibir la imagen con más devoción ella tiene un sueño con esa imagen una cosa increíble yo no sé si hermano Iván usted se acuerda este es un caso fuerte pero me acuerdo ahorita y lo cuento porque fue muy bonito también como nuestra señora a veces la imagen tiene que tomar ese papel de madre y de consolar a sus hijos me acuerdo que estábamos visitando también a un enfermo en el hospital de niños con la virgen y estábamos por salir y llega una enfermera destrozada así súper súper triste y miren a ustedes me los puso la virgen acá ustedes van con la virgen pasó lo siguiente acaba tenemos aquí internada una niña que sufrió un accidente con su familia un accidente de carro su papá y su mamá fallecieron ella está sola acá se acaba de despertar pero nosotros no tenemos fuerzas para decirle lo que le pasó a su papá y a su mamá entonces yo necesito que ustedes dos vayan con la virgen y le digan ¿usted no se acuerda de ese caso? no, no me recuerdo impresionante bueno capaz no fue con usted no, sí fue con usted y llegamos y claro con la virgen así a la cama de la niña la niña quedó así impresionada todo estaba despertando de un accidente y vio a la virgen claro en el momento uno pide una inspiración todo y me acuerdo que le empezamos a hablar miren aquí vino a visitarla su madre del cielo tenga mucha confianza tenga mucha fe ella va a estar con usted siempre en su vida en con bien desea y yo me acuerdo que la niña empezó a llorar nos pusimos a llorar todos yo creo que hasta la virgen se puso a llorar yo creo pero fue para la niña fue una consolación de lo primero que vio prácticamente después de ese accidente con su padre y su madre fallecidos fue a la santísima virgen que la venía a consolar impresionante padre impresionante no, no, no es impresionante y bueno también por ejemplo cuando va a visitar los colegios uno diría los jóvenes son indiferentes a una visita de la virgen pero no muchísimos jóvenes que uno después los conoce después está con ellos después de un tiempo dicen mire a mí me quedó marcado cuando era un niño cuando llegaron con la virgen de fátima yo a partir de ese día comencé a rezar el rosario cambié mi vida bueno y algunos hasta han descubierto su vocación a través de una visita de la virgen en el colegio no hermano Sebastián aquí sí es un milagro no quiero contar mis milagros mis milagros con los exámenes de matemáticas no, a ver cuéntenos puede ser que alguien que me esté acompañándoles no, yo era un niño normal cualquiera ahí en el colegio y me acuerdo que estábamos en el mes de octubre en Colombia el mes de octubre es el mes del rosario y teníamos ese día la visita de la virgen y nos reunieron a todos en una especie de anfiteatro grande que teníamos en el colegio y ahí fue la primera vez que yo vi a los heraldos con su hábito religioso y yo a lo lejos yo quedé impresionado impactado porque era un hábito muy llamativo con botas bonito fuimos a la misa y yo me acuerdo ese día teníamos un examen de matemáticas pero de esos duros complicados complicados y claro pues yo no no me distinguí mucho por mi amor a las matemáticas y yo veía que la cosa estaba complicada estaba bien negro el panorama y me acuerdo que fue la la misa porque fue una misa coronaron a la virgen con trompetas todo y al final dijeron que los que quisieran se podían acercar a venerar a la virgen y bueno yo me acerqué evidentemente yo estaba muy impactado con todo me acerqué delante de la virgen vi la mirada de ella me emocioné la verdad y yo le pedí me acuerdo virgencita por favor ayúdame con ese examen de matemáticas porque yo estaba frito yo repetí ese examen estaba frito lo que se dice y me acuerdo que por la actividad que hubo la clase se canceló y por lo tanto el examen se tuvo que correr para la semana siguiente y ahí si estudió si ahí si estudió si por lo que me acuerdo si me gradué después por lo menos y fue en ese día en esa visita que hicieron al colegio que los heraldos invitaron a mi hermano que también es heraldo hoy en día al heraldo Juan Pablo vive en Colombia lo invitaron a que participara y a raíz de esa invitación pues terminé yo también siendo llamado para servir aquí a Nuestra Señora y con mucha alegría pues gracias a esa visita y ese examen de matemáticas estamos acá no no es y a veces se la cura el cuerpo pero en el fondo quiere curar el alma claro ahí también ayuda el examen pero en el fondo quería conquistar pero ¿sabes qué ocurrió? que en una casa de una familia la señora era muy devota muy piadosa y tal y el marido no el marido era frío no era religioso pero uno de los hijos estaba con un cáncer de médula entonces la mamá pide para que traigan a la Virgen a la casa para rezar y tal y tal y el marido dice está bien no hay problema y ocurre que la Virgen va a la casa reza en el rosario y pasa una noche con la Virgen muy agradable y tal al día siguiente la mamá lleva al hijo a hacer un otro examen y descubren que no tenía más cáncer impresionante ahí el marido cuando sabe de eso se puso a llorar y se convirtió y pasó a ser un católogo practicante y es muy común también padre eso como usted dice eso de las de las curas así inexplicables milagrosas muchos casos se nos acabaría en cinco programas contando casos de curaciones de cáncer pero un milagro que es muy común también es de matrimonios que tienen dificultad para tener sus hijos también se los encomiendan a la Virgen cuando la Virgen llega a su casa ellos manifiestan ese problema hágale una promesa a la Virgen pídele a la Santísima Virgen que le mande su hijo y milagrosamente contra todo pronóstico la esposa queda embarazada y hoy en día son niños que usted los ve súper sanos súper alegres impresionantes y bueno como dijo el hermano Sebastián daría para contar miles de miles pero el tiempo es limitado yo creo que dos de los milagros más grandes que hemos presenciado en estos últimos años fue cuando las imágenes de la Virgen en el 2018 el 21 de abril al 26 de abril lloraron diez imágenes de Nuestra Señora de Fátima aquí en los heraldos en Guatemala en Costa Rica entre las cuales estaba la imagen también peregrina del Salvador que estaba en restauración que estaba en restauración allá en Guatemala y incluso estaba por estar en restauración estaba guardada y cuando comenzó a llorar una se fue a ver y también estaba llorando esa otra imagen y también el hecho de las de cuando la Virgen peregrinó aquí en El Salvador en este caso durante la pandemia en helicóptero que también vimos la manifestación de la Virgen no sé si de las lacrimaciones usted se recuerda algún hecho así como yo lastimos le voy a ser sincero yo no estaba aquí en Centroamérica en las lacrimaciones yo estaba estaba en Genasano me acuerdo ah bueno estaba en Italia me tocó hacer un trabajo que me pidieron y me enteré allá de lo que estaba ocurriendo pero evidentemente acompañamos porque fue algo que todos los heraldos en el mundo pues tomaron conocimiento de ese gran milagro que se estaba dando y como Nuestra Señora como decía el Padre estaba queriendo darnos un mensaje a los heraldos pero a la humanidad también que eran como que tiempos ya de decisivos para nuestra conversión y me contaron que unas lágrimas de una de esas imágenes que yo en el en el 2018 en abril fueron analizadas se analizó para ver si realmente eran lágrimas y tal sin decir de dónde venían ni nada y el laboratorio mandó resultados diciendo que son lágrimas humanas y se puede saber por el tipo de lágrima por la composición de la lágrima si la lágrima corresponde a un sentimiento de tristeza un sentimiento de aflicción un sentimiento de dolor un sentimiento de alegría o de nostalgia y el resultado fue que eran lágrimas de nostalgia lágrimas de quien está contento de estar con sus hijos y entonces llora como que de alegría de alegría por estar con alguien y esas lágrimas fueron así que es muy impresionante y que para nosotros fue una gran consolación claro porque pues el hecho que la virgen como que tiene confianza y se desahoga con uno y que está también sentir que está feliz porque lo demuestra porque ella quería manifestar que estaba en la intimidad con aquellos con aquellos que ella querían y que ella amaba y que era amado por ellos y entonces ella llora con un sentimiento de nostalgia y de alegría de estar juntos esto apenas es una degustación porque más adelante vamos a hacer un podcast solo sobre el tema de lacrimaciones pero ahí sí con testigos presenciales eso fue impresionante y eso marcó en la historia de los heraldos impresionante en la historia de las imágenes hubo un un acontecimiento que cambió bastante la expresión externa de la de la imagen no del del rostro pero de la imagen en sí que fue que en cierto momento Mons. Juan él es muy tocado con la imagen y con todos los frutos de la visita de las imágenes a los distintos lugares él decidió cambiar la posición de las manos la posición de las manos estaban juntas en forma de oración la Virgen de Hechos aparece en Fátima rezando en esa posición varias veces y con el rosario siempre en la mano siempre el rosario en la mano pero de vez en cuando ella se apareció con las manos abiertas y con una mano con la mano izquierda apuntando hacia el corazón y con la mano derecha apuntando hacia la persona como siendo que ella invitando a la persona con una mano a ir a su corazón y con el corazón visible porque cuando estaba con las manos juntas el corazón no se veía pero con las manos abiertas se veía el corazón como que una invitación a intercambiar los corazones exactamente como que dame tu corazón yo te entregaré mi corazón que bonito eso Padre lo que es un paso un paso para adelante un paso de más intimidad con la Virgen que ella muestra su corazón y también nos recuerda la gran profecía de Fátima que es el triunfo del inmaculado corazón de María eso es algo que tenemos que tener siempre presente y la gente cuando lo ve el corazón siente el amor de la Virgen el fuego de la Virgen y también se recuerdan tengamos confianza de que pronto triunfará el inmaculado corazón de María Padre Arturo hermano Iván lastimosamente el tiempo corre vuela sobre todo cuando se hablan de las cosas de Dios de las cosas de la Virgen de estos testimonios tan bonitos que ustedes nos han compartido y a nuestros queridos oyentes les comentamos nosotros los heralos hacemos visitas con la Virgen a parroquias a hospitales a las cárceles pero también a las casas lastimosamente por la situación de pandemia hemos tenido que reducir un poco esto claro por las medidas etcétera pero les invitamos a que ustedes nos sigan ya sean en nuestras redes sociales búsquenos como heraldos punto sv ya sea en facebook en instagram en nuestro canal de youtube y en nuestra página web también si ustedes entran hay un formulario para inscribirse para que la persona que quiere recibir la Virgen en su casa pueda inscribirse porque claro son tantos pedidos que poco a poco pues se trata de ir cumpliendo estos deseos de la gente de tener a la Virgen Peregrina en su casa así que si usted desea recibir la Virgen en su casa simplemente entre en nuestra página web triple doble punto heraldos punto cv y ahí va a aparecer un banner que dice reciba a la Virgen en su casa inscríbase y usted ya va a quedar en nuestra lista para que cuando la Santísima Virgen quiera ir a su casa ella le va a visitar así que les agradecemos por acompañarnos al Padre Arturo a la Hermana Iván a nuestra audiencia a Radio Luz que nos permite este espacio para que podamos compartir con ustedes todas estas experiencias de fe y les esperamos el próximo jueves en nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio muchísimas gracias a todos nos vemos Salve María Salve María